Buenos días a todos, muchas gracias por estar acá, de verdad para nosotros es de gran orgullo poder saber que muchos de ustedes están interesados en nuestros productos, gracias a Iván, gracias a todos los presentadores que vinieron hoy a acompañarnos y durante esta semana dentro del marco de Colombia 3.0 van a estar con nosotros, para mí de verdad es un gusto ver toda la gente que puede utilizar nuestras herramientas que vivimos desarrollando para que ustedes puedan ser exitosos en sus trabajos, en su vida, en todo lo que está haciendo hoy el mundo digital. Nosotros, como dijo Iván, contamos con una oficina ya de Adobe Colombia directamente, gracias a que encontramos una gran cantidad de gente que utiliza nuestros productos acá en el país, por esa razón entonces contamos con una oficina acá, este año, y pues llevamos varios años trabajando con el SENA, este año una desarrolladora estudiante del SENA se ganó hace mes y medio el segundo puesto a nivel mundial en un concurso que hacemos de Photoshop. Ella fue premiada por el presidente Santos, quedamos todos muy contentos de saber que la capacitación que hay hoy en día en el país es de talla mundial, entonces yo lo único que quiero decirles es, y los invito a que aprovechen estas oportunidades como la Adobe Camp en su sexta versión, para compartir experiencias, para conocer gente, para hacer networking con la gente que trabaja alrededor de ustedes, y pues formarse lo mejor posible. Espero que el resto de la organización salga bien, que pesar arrancar con el lunar con el que arrancamos esta mañana, pero vamos a darle la vuelta y vamos a demostrar que aquí hay mucho y mucha gente muy buena que quiere trabajar y saber de Adobe. Muchas gracias. 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 Gracias.